¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Qué es el éxito de Costa Rica de los otros días? Cuéntanos de eso rapidito Mano, estuvo bestial Gonzo, ¿qué te puedo decir? Las olas estaban perfectas ahí en Pavones Como de 8 a 10 pies de cara Estaban bastante tubiadas Aunque dicen que hace como un mes estaban más tubiadas Que la arena estaba más perfecta Pero nada, para adelante, una ola increíble World class Creo que supuestamente tiene 800 metros de largo La ola cuando está en su peak Y nada, increíble, mano, te puedo decir Charlie, hoy estamos presentando un montón de las fotos Que yo te he tomado durante estos años En diferentes lugares como aviones Usualmente aviones es donde yo trabajo contigo Hemos logrado unos tiros bien chéveres Porque yo considero que tú eres una persona bien creativa Que uno, te mantienes en mucha comunicación con el fotógrafo Y dos, tu nivel de creatividad es bien chévere Háblanos de esos movimientos Hollywood Y esos movimientos bien radicales que últimamente Como que estás practicando Cuéntanos de eso, ¿cómo es la movida con eso? Pues básicamente estos son manubres Como tú dijiste Gonzo, de alta creatividad Son de alta energía Y definitivamente uno tiene que meterle bastante horas De más o menos de meditación Como lo puedes decir De movimiento De más o menos de cómo vas a ejecutar la maniobra Cómo le vas a entrar al leap Es todo Esos son los fundamentos de cómo descifrar esa maniobra Y caerle Y últimamente pues Uno empieza pues con un air básico Y después quieres hacerlo más alto Y después lo quieres hacer 180 Y básicamente después lo quieres hacer 360 Y después pues el alley-oop es una rotación Que de vez es contra rotación Counter-rotación Y entonces pues después De ahí pues lo tratas a ponerle un grab Y dos grabs Y entonces pues básicamente uno se pone más invertido cada vez Y pues tratas de hacer las cosas más y más grandes Como todos los style masters Christian Josué y todo el mundo Así es como es Danny Way Bueno las fotos que están viendo Han sido fotografías que he estado trabajando con Charlie Durante los últimos dos o tres años La verdad que no es fácil documentar este tipo de acción Ya que hay que tener mucha comunicación con el atleta Y yo y Charlie nos llevamos súper bien Cuando estamos trabajando estamos bien enfocados Cuéntanos de eso ¿verdad Charlie? Que tú siempre me hablas en el agua Y me cuentas, me gritas Sí definitivamente yo me paso gritándole a Gonzo Este todo el tiempo para que él no se duerma El último shot que sacamos en Mundo de Rad Sacamos una doble página Y fue una casualidad bien bestial Porque Gonzo usualmente me dice Charlie no te vayas tan abajo en la ola Para que yo te pueda ver la cabeza todo el tiempo Y quédate trediando Y entonces más o menos yo te voy a timear Pero cuando salgas en el aéreo Y de momento yo estoy yendo down the line Y veo que Gonzo no está ni prestando atención Y yo estoy ahí ¡GONZO! Y next thing you know Gonzo está súper excitado Dice que tiene un shot perfecto Sí, logramos un shot bien bueno en Mundo de Rad Este, de dos páginas Que creemos, sabes, creemos fielmente que fue bien bueno Y el feedback ha sido bien bueno Así que Charlie, te agradezco mucho tu tiempo Y por haber venido con nosotros Este, los auspiciadores de Charlie son Con Donkelbalk, Ciclón Stretch surfboards, DSO Eyewear, Tres Palmas y Dakain Bueno, Vela 1 TV aquí con Charlie Ramírez y Gonzo Pueden creer que parece que el programa Vela 1 TV Está siendo visto hasta en Europa Nos han enviado un videito vía YouTube De windsurf Bien increíble con unas condiciones bien interesantes Así que creo que lo van a disfrutar Esto vino de Europa y fue exclusivo para Vela 1 TV